Buenas a todos, aquí estamos de nuevo para comentar Tustón las erróneas. Un libro que yo he recomendado desde que me lo leí, este libro tiene muchísimo tiempo, pero yo creo que es un básico en las librerías de... en las estanterías de psicología, yo creo que es un básico, y como os he dicho, me lo leí hace tiempo y es uno de los libros que más he recomendado. Este es el segundo vídeo que grabo sobre este libro. El primero lo he tenido que borrar porque me he enrollado como las percheras. He estado 30 minutos hablando. Este tipo de libros me gusta mucho, es la segunda vez que lo leo recientemente. Y siempre saco alguna cosa nueva del libro, alguna frase que me llega o alguna frase que me hace entender mejor las cosas. Tanto es así que me he hecho un pequeñito esquema porque, si no, os voy a estar dando la tabarra durante muchos, muchos minutos. Básicamente, el libro se fundamenta en siete u ocho zonas erráneas. Habla de la culpabilidad, de la ira, de la trampa de la justicia, de la prudencia, de la procrastinación, de la dependencia psicológica, de la preocupación. El libro viene a decir, bueno, el problema que plantea o la causa de todos estos problemas para el autor es la forma que tenemos de tomar elecciones en la vida. O cómo se nos enseña a tomar elecciones en la vida. Él habla de que cuando somos pequeños se nos enseña a través de las emociones. Evidentemente somos seres emocionales y seres sociales, necesitamos la interacción con los demás y las emociones son lo que nos guían hacia un sitio o hacia otro. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente, los padres, los colegios y todo el sistema, se va perpetuando una forma de enseñar a la gente que no es la forma, desde el punto de vista del autor, y para mí también, la más correcta, de enseñar a tomar elecciones. Y tenemos que aprender a tomar elecciones porque es que vivimos en una sociedad en la que todos los días estamos constantemente tomando elecciones. Desde las más básicas y más intrascendentes, como qué tomo hoy para desayunar, hasta las más importantes a largo plazo. Pues a quién me voy a dedicar, con quién me voy a casar, cuáles son mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces él habla de que desde pequeños se nos enseña a tomar elecciones como si hubiera un manual de la vida, como si hay algo que es correcto, o varias cosas que son correctas y varias que son incorrectas, y no se puede salir de este camino. Y eso se va reforzando a través de las emociones. Por ejemplo, el más clásico de un niño. Si no haces lo que yo quiero, yo me enfado, yo te dejo de hablar, te digo, hasta grabados extremos. Te llego a castigar física y emocionalmente de una forma salvaje, que esos serían los casos más extremos, y ya es gente que tiene a largo plazo muchos problemas que solo con un libro no vas a resolver. A ver, sí que leyendo el libro a lo mejor te das cuenta de que tú tienes alguno de esos problemas y no lo has identificado, y es un primer paso para seguir. Pero él habla de eso, de un sistema de aprendizaje en lo que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, o cosas que son correctas y cosas que son incorrectas. Y para él eso no puede ser así nunca. Porque nosotros elegimos, pero las elecciones dependen de las circunstancias, y las circunstancias van variando. Es decir, yo tomo una elección hoy, con unas circunstancias, pero las circunstancias pueden cambiar a lo largo del tiempo. De hecho, no paran de cambiar. Con lo cual no le podamos dar la trascendencia emocional que se le está dando a estas cosas, cuando sabemos de primera mano que, por ejemplo, tienes que estudiar, porque tienes que sacarte una carrera, porque para vivir vas a tener que estar en una carrera. ¿Cuánta gente se ha visto con una carrera a lo largo de, después de 10, 15 años estudiando, desde que estás en el colegio hasta que acabas la carrera, etcétera, y luego dice, ¿para qué he hecho yo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto que he hecho, que se me había prometido todo esto, y luego no ha sido nada lo que yo pensaba? ¿Por qué? Porque las circunstancias van cambiando. Entonces lo que propone es que uno tiene que saber elegir conforme a las circunstancias que tiene en este momento y la información que tiene en este momento. Y aceptar que las consecuencias serán las que sean. En principio deben ser buenas con la información que tienes y las circunstancias que no ahora, porque quién va a tomar una decisión si las consecuencias no son buenas y las circunstancias no les favorecen, evidentemente. Pero eso luego va a cambiar. Y lo que no te tiene que generar es toda esa serie de problemas que habla en este libro. Por ejemplo, hablar de la culpabilidad, es decir, una cosa que suele ser muy recurrente en la forma de enseñar a la gente es que si no aciertas en lo que has elegido, la culpa es tuya. Y como os he explicado, según su sistema, la culpa no... Puede ser que una persona haya tomado adrede una decisión sabiendo que todo era en contra, pero es muy complicado que sea así. Luego la culpa no es siempre de uno mismo. Uno tiene que asumir las consecuencias de las cosas, porque uno tiene que ser valiente y decidido para ese tipo de cosas. Es decir, yo tomo esta decisión sabiendo que me puede salir como yo quiero o no me puede salir como yo quiero, o puede cambiar. Pero eso no significa que tengas que tener la culpa, porque has hecho lo mejor que podías en el momento posible. ¿Qué pasa? Que como nos enseñan a ser culpables, nos derivan todos los problemas. Por ejemplo, somos demasiado prudentes. Claro, ¿quién va a tomar decisiones cuando el castigo de acertar o no acertar es que te machaquen emocionalmente la gente que tienes alrededor? Te machacan tus padres, te pueden machacar en el colegio, te pueden machacar los amigos... Lo vemos en el día a día en todo tipo de circunstancias. La gente tiene miedo a tomar decisiones y arriesgarse porque las consecuencias emocionales son muy grandes. Entonces, es el tipo de tema de cómo los empresarios... Hay una diferencia entre, por ejemplo, la forma de verlo, que no significa que en Estados Unidos, por ejemplo, sea perfecto, pero la forma de ver la gente, cuando se arriesga, se valora esos riesgos que ha tomado. Sin embargo, por ejemplo, en la cultura latina es mucho más frecuente que si tú te arriesgas y te sale mal, te van a machacar. Y aunque te salga bien, a la siguiente, aunque tú ya has demostrado, mira, ha aceptado una, dos, tres veces. El caso, por ejemplo, que yo siempre pienso es Rafa Nadal. Rafa Nadal ha sido todo en el tenis y cada vez que ha tenido un bajón, tiene muchísima gente detrás que está para machacarle. Claro, eso es Rafa Nadal. Imagínate el común de los mortales como nosotros, que cada vez que tomas una decisión, como vayas en contra de lo que está establecido, ya apague, vámonos, te van a machacar. Y si no es en contra, pero tomas una cosa así, un poquito, un desvío, pues como te salga mal, pues ahí está la culpabilidad. Que eso en general falta, o sea, exagerada prudencia a la hora de tomar decisiones. Luego habla de la ira y la tampa de justicia, que yo creo que son también dos respuestas a este sistema de tomar elecciones. ¿Por qué? Porque al final uno aprende que cuando no le sale bien, la forma de castigarse es la ira, o la forma de responder es la ira. Crees que a corto plazo es lo más, digamos, sano para ti. Pero es porque lo que aprende nadie te ha explicado, lo has visto reflejando en otras personas y tú tomas el mismo camino. Y la tampa de justicia es lo típico. Si te han enseñado que hay bien y mal, y que tú tienes que seguir un camino para llegar a una meta determinada, cuando no te salen las cosas, tienes otra forma de afrontarlo, que es la tampa de justicia. O sea, yo he seguido el camino, no me sale bien, luego la vida es injusta. Y te anclas en esa injusticia, en esa injusticia, y no se les da, porque sigues siendo una persona infeliz, porque estás tomando una serie de decisiones, o tú a ti mismo te etiquetas de una forma en, no he hecho lo que tenía que hacer, es porque la vida es injusta. No me culpo, porque a lo mejor no me he enseñado a culparme, pero lo que hago es, como no me sale, pues lo que hago es decir que la vida es injusta. Y luego habla del tema de la dependencia psicológica y la preocupación. La dependencia psicológica no es más que una forma de ver el sistema de aprendizaje a la hora de tomar elecciones. Como todo el mundo te enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, tú acabas acostumándote a seguir la guía de los demás. Es decir, cuando eres pequeño, papá, ¿qué hago? Mamá, ¿qué hago? Cuando estás en el colegio, lo que dice el profesor. Cuando estás en el trabajo, lo que dice el jefe. Pero no te planteas, porque como desde pequeño se te ha enseñado, que el camino es el que te enseñan los demás, pues tú sigues ese camino y eres dependiente de los demás. No te vas a apartar ninguna de las decisiones que toma. Y por último, la preocupación, que no es más que una versión a largo plazo de la culpabilidad. Es decir, yo estoy preocupado de lo que hice en el pasado y estoy preocupado de lo que va a ser en el futuro. Como tengo que seguir el guión que me han dado, porque hay una cosa que está bien y otras cosas que están mal, pues claro, cuando empiezan a fallar ese tipo de cosas, porque yo creo que la preocupación, o mi forma de verlo, es sobre todo para la gente que empieza a seguir el camino que se supone que hay que seguir y empieza a haber fallos. Entonces, cuando empieza a haber fallos, aparte de culparse por los fallos, puede ser que se preocupe y decir, hoy no estoy acertando, voy a acertar en el futuro, o no voy a acertar. Esto empieza a tener. A la gente que le sale muy bien el guión desde el principio es gente que tiene confianza en sí mismo, pero como tenga un bache en el camino, cuidado, porque es cierto que hay gente que va siguiendo el camino que la ha seguido y le va bien el colegio porque sigue el camino, le va bien en la profesión, le va bien, no ha tenido ningún bache y eso es como jugar al póker. Hay rachas, hay gente que juega una racha y toda su vida ha tenido una serie de hitos y le han ido saliendo bien y, oye, parece maravilloso. ¿Qué pasa? Que nos fijamos normalmente en ese tipo de personas. La sociedad se fija en ese tipo de personas. Es más, la sociedad lo que hace es fijarse en una faceta de esa persona. Por ejemplo, a la gente que le va muy bien profesionalmente, deportistas, actores, no sé, cualquier tipo de profesión, englobamos, etiquetamos a esa persona como si todo lo fuera bien, pero la vida tiene muchos aspectos. A lo mejor uno es feliz con sus hijos, con su pareja, ventas a ver 25.000 problemas, pero lo ponemos todo, mira, esta persona, ha tomado las decisiones correctas y por eso he llegado aquí ya, pero es que tiene muchas más facetas su vida y no es solo eso. Entonces, bueno, este libro viene a comentar un poco lo que se ha dicho, todo este tipo de problemas que suele provocar la forma de aprender a tomar lecciones en la vida. Creo que es un libro muy práctico, como he dicho al principio, te da muchas ideas de cómo detectar si tienes ese problema o no tienes ese problema y luego te da herramientas para intentar salir de allí. Como siempre digo, el libro no es la solución definitiva, da ideas y aporta bastante. Yo lo recomiendo mucho. Espero que si os animáis y no me he enrollado mucho con esto, no os haya desanimado a leerlo y a ver si le echas un metazo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!